No te metas con nosotros palomo, no te metas con la gente que te pueden dar plomo, suéltalo Joaquín. Here we go. Plomo, 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 plomo. That's right. El vaqueo en mí es una vaina bien, ubica que lo que es. Que no le den pa' mí, que yo tengo vaqueo en mí a nivel de plomo. Yo to' el pa' ti. Y en esta chila indrina yo to' el chavo del ocho. Yo to' el chispero y tu lo que te emociono. Suename el timbal. Suename el timbal. Suename el timbal. Que yo le meto. Yo no soy de casa, tampoco soy el sujeto. Jejejeje. El vaqueo en mí. Abrígate nueve. Brrrrailing global, una vaina bien. Que lo que, que lo que. Plomo, 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 plomo. Plomo, 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 plomo. That's right. Plomo, 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 plomo. Come on, plomo, 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 plomo. That's right. No me hable de oro 24, manín. Ubica aquí lo que oye. Te ganaste tu par de plomo y yo te los voy a dar Si, si, negros cinco estrellas ahí te montan que están Atrás de lo último, este como dulce cerona Se le quitan los tiros y se le parten la bola, esto es lo que está A ustedes hay que darle plomo, nada más yo no fumo Ni tampoco con tu plomo, enemigo, blanca, nieve, palomo, mi mambo Y ustedes le meten bien, si, todito Muy negros, no de nada, yo se los voy a meter todito Plomo, 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 plomo Plomo, 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 plomo Plomo, 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 plomo Cuando yo empecé yo no quise averanar Dale óptica ahora, fire style Si te tumbé la nota tú estás claro que mi ritmo es más loca Cuando tú quieras, ok Plomo, 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 plomo 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 Ubiquen que es lo que es marito Yo camino como me tiene los metales Y una vaina bien el baqueo en mí Dame un récord Una vaina bien suelta, loco aquí No vaino bien suelta, loco aquí No te metas con nosotros palomo, no te metas con la gente que te pueden dar plomo, suéltalo Joaquín. No te metas con nosotros palomo, no te metas con nosotros palomo, suéltalo Joaquín. No te metas con nosotros palomo, no te metas con nosotros palomo, suéltalo Joaquín. No te metas con nosotros palomo, suéltalo Joaquín. No te metas con nosotros palomo, no te metas con nosotros palomo. No te metas con nosotros palomo, no te metas con nosotros palomo. No te metas con nosotros palomo, no te metas con nosotros palomo. No te metas con nosotros palomo, no te metas con nosotros palomo, suéltalo Joaquín. No te metas con nosotros palomo, suéltalo Joaquín. No te metas con nosotros palomo, no te metas con nosotros palomo, no te metas con nosotros palomo, suéltalo Joaquín. No te metas con nosotros palomo, suéltalo Joaquín. El vaqueo en mí es una vaina bien, ubica que lo que es, que no le den pa' mí, que yo tengo el vaqueo en mí a nivel de plomo, yo estoy pa' ti, yo estoy el chavo del ocho, yo estoy en chispero y tú lo que te emocionó, suena me el timbal, suena me el timbal, que yo le meto, yo no soy el cazador, tampoco soy el sujeto. El vaqueo en mí, abrícate nueve, brailing, global, una vaina bien, que lo que, que lo que. Plomo, 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 plomo. No me hable de ahora 24, manín. Ubica que es lo que oye. Te ganaste tu par de plomos y yo te los voy a dar. Sí, sí. Negros cinco estrellas y te montan que están atrás de lo último. Este es como dulce cerona. Se le quitan los tiros y se le parten las bolas, tú es lo que está. A ustedes hay que darle plomo, nada más. Yo no fumo ni tampoco por tu flow. Enemigos, blanca, nieve, palomo, mi mambo y ustedes le meten bien sí, todito. Como un negros de dena, yo se los voy a meter todito. klomo, 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 klomo-blomo, klomo, klomo. Klomo, klomo, klomo. Klomo, 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 klomo. Klomo, 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 klomo. Klomo, 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 klwo. Klomo, klaeda, klomo, 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 klomo. Cuando yo empecé yo no quise veranarlo, �bre osea que ahora falle al aire. Mesimiento dumbo en la nota tú está claro que mi ritmo es más loca. Cuando tú quieras, OK. maybe the doisints Blumo, blumo, blumo.